Estuvimos en el evento Contigo Conectados de la empresa de telecomunicaciones Tigo UNE donde nos contaron sobre estas estadísticas que se vienen presentando sobre el uso responsable de la Internet. Está con nosotros Marcelo Cataldo, él es el presidente de Tigo UNE. Marcelo, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias. Sí, hoy hicimos la presentación de nuestra estrategia de responsabilidad social llamada Contigo Conectados sobre el uso responsable y creativo de la Internet. Todos sabemos que el Internet vino para llegarse, ha cambiado nuestras vidas, nos ha transformado, pero el uso de Internet conlleva riesgos y oportunidades. Nos hemos enfocado en este estudio en entender qué riesgos y qué oportunidades existen para los niños y jóvenes de Colombia. Hoy tenemos 2 millones de niños entre 9 y 16 años con una oportunidad enorme de informarse y de entretenerse en Internet, pero también con unos riesgos que es importante conocer para poder ayudarlos. Perfecto Marcelo, cuéntanos cuáles fueron esos principales hallazgos que se presentaron y que arrojó este estudio. Yo te diría como principal hallazgo es que no es novedad, digamos, pero los niños el 75% de su acceso al Internet lo hacen a través de un celular y el 84% de ellos han manifestado que usan una red social. Sabemos que en la red social hay una oportunidad enorme de hablar y conectarse con sus amigos, pero también hay una oportunidad grande de que gente no conocida acceda a nuestros niños y jóvenes. Te diría que a nivel de riesgos, los dos más destacados es el uso excesivo del Internet. Hay niños que nos han declarado en un 40% que han dejado de dormir o comer por haber usado el Internet. Y el segundo riesgo es todo lo relacionado al sexo, transmisión de imágenes, fotos y todo ese tipo de contextos sexuales. Pero también hay oportunidades, nuestros niños hoy buscan todo en Internet. Cómo cocinar un huevo, cómo amarrarse los zapatos, toda la información la buscan en Internet. Entonces hay un montón de oportunidades de información, de entretenimiento y de capacitación. Excelente. Hablamos de que surge una necesidad de responsabilidad social. ¿Cómo se va a hacer esta aplicación del estudio y en qué proyectos de responsabilidad social Tivo 1 va a empezar a trabajar? Nosotros vamos a trabajar en el siguiente año y medio con 260 instituciones educativas porque nos hemos dado cuenta que los docentes son una pieza fundamental en el niño. Nuestra estrategia de responsabilidad social, a diferencia de otras, no contempla solo al niño y al joven que es el centro, sino también a los padres, a los cuidadores y a los docentes que forman parte de su ecosistema y que son a quienes los niños recurren en ese momento. 260 instituciones educativas en el país a nivel nacional y más de 170 mil personas impactadas. Cuéntanos a raíz de las conclusiones que se vienen presentando en el hallazgo. ¿Qué nos podríamos recomendar a los padres que están allá viendo el programa Negocios en tu mundo? Nosotros, la base fundamental de nuestra estrategia de responsabilidad social es el cómo hacer y el qué hacer de una manera positiva. El internet llegó para quedarse. 4 mil millones de personas en el mundo usamos internet. Restringir, negar y prohibir el uso es algo que no nos lleva a ningún lado porque hoy todo es internet. Tomar un taxi es internet, pagar una cuenta bancaria es internet. Entonces, el uso responsable, el uso creativo forma parte del interior de Tivo Une y eso lo queremos multiplicar. Nuestro propósito es conectar a más colombianos. Queremos conectar a muchos, pero queremos conectarlos de la mejor manera posible. Así que, esta estrategia nos llena de orgullo porque realmente nos permite saber que estamos haciendo un bien a la sociedad en un elemento tan fundamental y transformacional como lo es el internet. Si yo soy padre de familia y estoy viendo este programa, ¿dónde me puedo conectar? ¿Dónde puedo buscar esas estrategias para yo también utilizarlas? ¿En mi colegio o en mi casa? Todo lo vamos a publicar en nuestra página web contigo-conectado.com, donde va a estar toda la información de a qué instituciones vamos a llegar, todo el resumen estadístico que lo estamos entregando en este folleto hoy aquí en el lanzamiento, toda la información de dónde vamos a ir y las herramientas también las vamos a ir publicando en su momento en dicha página web. Y estuvo con nosotros en Negocios en tu Mundo Marcelo Cataldo. Marcelo, muchas gracias por contarnos todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas que se vienen presentando en las investigaciones en responsabilidad social. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.